Bueno, mi nombre es William Guzmán, pertenezco a la 13ª UDES. Estoy muy contento el día de hoy, estoy saliendo de la reunión, de la graduación de nosotros. Y bueno, particularmente llegué aquí a través de un mensaje para que estuviera con Grayley y solo haga la oficina de la chimenea. El contacto de nosotros fue muy poco en ese momento. Comencé en la UDES aquí y rápidamente le digo mi experiencia. Yo generalmente soy muy escéptico para este tipo de cursos. Y sobre todo este tipo de cursos para vender un producto, para vender expectativas y de coaching. Y de todo este tipo de cursos, yo soy, yo he tenido, o sea, soy muy escéptico. Sin embargo, les cuento rápidamente, me voy muy contento, me voy muy contento de este curso. Este curso me enseñan, me dieron las herramientas para yo alcanzar, digamos, mis ideales y para yo poder salir adelante y emprender objetivos con este negocio. No es un curso como los otros, de que te rebajan hasta los últimos, para decirte luego que tú puedes ser exitoso si cumplen las metas. Al contrario, aquí siempre nos animaron, sin decir que si no llegamos al éxito no vamos a hacer nada. Al contrario, siento que me llevo las herramientas, que voy a seguir trabajando, que tengo mucho trabajo por hacer y bueno, lo pondré en práctica. Espero ponerlo en práctica. Gracias por todo.